Tami Parra, la influencer y tiktoker mexicana que en las últimas semanas ha sido tendencia tras haberse comprometido con su ex novio Omar Núñez y acto seguido haber descubierto que le fue infiel causando así diversas reacciones entre sus seguidores. La influencer compartió con nosotros que ni siquiera esperaba le pidiera matrimonio. Llevábamos dos años y ocho meses, casi los tres. Fue una relación muy linda, yo me quedo con lo bueno, me quedo muy feliz, lo amo todavía, pero pues me amo a mí más, por eso me fui. Hacía bromas con él, pues por engagement, ¿sabes? El tema del matrimonio, porque tenía likes y así, pero yo genuinamente no me esperaba que me pidiera matrimonio. Mi comunidad veía que pues previamente a que me invitara al viaje de París, yo me arreglaba y estaba contenta pues porque París era uno de mis sueños. Pues bueno, cuando ocurrió esto fue como muy impactante para mí, fue una noticia muy bonita. Yo sí quería estar con él, ya teníamos muchos planes en conjunto, ya teníamos muchas metas, queríamos una familia, estaba todo muy alineado, ¿no? Pero pues te digo que la vida pues no nos dejó y yo siento y creo firmemente que todo pasa por algo, entonces estoy agradecida de todo lo que me pasa porque eso me hace evolucionar y ser una mejor mujer. Tammy está consciente que al haber compartido su historia de amor públicamente, debía contar también la otra parte, aunque representara mostrarse vulnerable y frágil. No obstante, ha encontrado ahí la oportunidad de poder empatizar con quienes pasan por alguna situación similar y encontrar apoyo por parte de sus seguidores. El compartir un poco de mi historia, el compartir lo que he vivido, el compartir que yo también me he caído, el compartir que me duelen ciertas situaciones, para mí han sido el desahogarme, pero para otras personas ha sido como una fuente de motivación, una fuente de, ella también lo está pasando o lo pasó y lo superó y me gusta saber que mis seguidoras se sienten acompañadas en este proceso y me gusta saber que las inspiro a seguir adelante. La situación por la que pasa ha representado un duelo que conlleva diferentes etapas en donde ha aprendido a perdonar y quedarse con lo bueno. Las dificultades no solamente han sido emocionales, sino también han involucrado resolver qué pasará con los proyectos que compartía junto a su pareja. Las dificultades no solamente han sido emocionales. Cuando pasó esto, pasé por muchas etapas, obviamente la negación, el shock, después como la impresión, la venganza y creo que es algo que pasé como muy rápido. Claro que pues todas tenemos etapas diferentes, pues, pero yo siempre me he acompañado mucho de la ayuda terapéutica porque quiero hacerlo mejor para mí y justo en terapia pues me enseñan a que es mejor soltar a las personas y perdonarlas porque al no perdonarlas te llevas una energía que le inviertes a esa persona en odiarla. Entonces fue como, va, hay que ser maduros, hay que tomar la situación maduramente. Éramos literalmente o casi un matrimonio, entonces tuve que tomar mis pantalones y decir hay que resolverlo de la mejor manera, ya te perdono, esta relación no va a continuar. ¡Gracias!